señores presten atención a este vídeo de último minuto que les traigo que lo dejará usted sorprendido se paraliza el movimiento latino el movimiento urbano de república dominicana y de eeuu estas comunicadoras dominicana barra en el piso con tecachi cisnay y con el actor fausto mata señores se lo comen con yuca hasta el punto de decir que no es grato en república dominicana insólito que no es grato o ya o ya en una palabra de peso señores pero yo me pregunto por qué en los vídeos anteriores que yo subí de fausto y de tecachi dando su confesión porque los comentarios les ustedes le dan la razón a tecachi en su confesión que hizo y en la confesión de fausto el otro vídeo también ustedes le dan la razón a fausto entonces yo me pongo a pensar por qué razón si ustedes le están dando la razón a tecachi en su confesión que dicen ustedes que tiene razón tecachi y también se le están dando a fausto y dicen que fausto está diciendo una triste realidad me entiende porque estas comunicadoras me están barriendo el piso con tecachi porque si el público dice lo contrario en los comentarios ahí están pueden entrar a los vídeos entonces les recomiendo que vean este vídeo hasta el final que le den like y que lo compartan porque usted se quedará sorprendido cuando yo le ponga lo que dijeron estas comunicadoras esto es algo fuera de serie será que ya y la más virale está utilizando sus influencia con santiago matías y como jessica también trabaja con santiago será que están moviendo las influencias para que santiago hable con jessica y jessica se barra el piso en este tema con estas dos figuras díganme porque yo mismo no encuentro la lógica los seguidores defienden a fausto y defienden a tecachi entonces esta comunicadora barra en el piso con ellos no estoy entendiendo vamos a escuchar un poco de lo que dice fausto mata para que ustedes se recuerden un poco y me digan si estas comunicadoras tienen razón o están vendidas o su opinión está viciada por influencia con la amistad de yailín y al ofoque señores vamos a escuchar lo que dice fausto mata preten atención señores que voy a hablar voy a hablar a suelta candela dale dale fausto que estamos aquí ready para el chisme dale dale fausto vamos allá esto no pase mi viral yo tengo una carrera hecha o no tengo que se me dirá yo tengo una carrera hecha ojo a las comunicadoras que no pase ese viral dice fausto cuánto hay ya pasamos vamos arriba bueno miren señores ser primero buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en el momento el horario en que estén viendo este vídeo muchas cosas que se ha vertido sobre pero esta muchacha vamos ya le está cobrando un dinero a tecachi un idiota que vino aquí a buscar gris y perdonen porque caramba un millonario el día si vino el otro también que cogió su lucha anuel artista internacionales vienen aquí no sé no 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 se no no se no no se documentan de la situación de quién con quién se van involucra entonces tienen que estar llorando las redes de agua que haya pasado ya me enseñando el papel que no haya ni que hacer porque no domine el idioma no como desde 350 mil dólares que estamos pasando este medio millones de dólares imagina si toda esa cantidad de dinero se le está dando o se le está proporcionando esa dama o a mí para que se la van a dar ese dinero si tiene talento y el pueblo está que tenemos nosotros que juntamos a buscar el talento a esa dama y no estoy hablando mal de ella estoy hablando de que ella no tiene talento estoy de acuerdo con un lucro en ese caso que hemos lucro ha sido un abanderado de que no tiene talento aquí hay mucha gente con talento demasiada gente con talento república americana lo que pasa que nosotros hemos querido promocionar basura internacionalmente no hemos querido promocionar artista de verdad no hemos quedado ahí y después cuando lo critican en puerto rico cuando no critican en venezuela cuando no critican en miami el debate tirándose de todo quieren quieren arrancarse la cabeza tigre diciéndonos que que yo dije que no le dije que no le dije que no le dije que una sola pasó por cuatro hombres que si no se deja ahora ya los 15 minutos está como eso no miren es muy difícil que no se sepa la historia de la mujer de ahora no se vayan señores para que escuchen lo que las comunicadoras como las comunicadoras del espacio de de jessica y la misma jessica barra en el piso con tecachi y fue automata así es que vean este vídeo hasta el final suscríbete dele a la campanita dale like y deja tu comentario es importante señores vamos a seguir escuchando a fausto no se vaya que desea hasta el final que al final es que viene lo bueno banca legal porque no hay una gente tampoco puede decir con la gente que está de intermediario porque ya eso será un delito cada quien hace con su cuerpo lo que le da su gana bebidas legales bebidas legales un ron una cosa un traje una cosa pero yo espero que la persona que dice que yo veo que me metí y que me tiró una fotografía en la calle que me tiran arriba de una acera fuerte un disparate no me tienen que hacer eso sin embargo yo sí lo he visto haciendo cosas que si yo no lo digo señores y yo hablo de la cosa que he visto de gente del medio gente del medio arriba y gente del medio abajo y gente del medio en el medio pero que hacen pero lo que hacen viéndolo yo y comentarios que me llegan de gente de gente realmente tú sabes quién está en esto y tigre que yo sé que está en vaina mala me está haciendo tal cosa y yo ya no mira si yo fuera un desgraciado tirarla para adelante por mí no es señores ahora mismo en los medios son pocas las personas que sirven son pocas las personas que sirven en busca de esto chelito y cayendo en que nos gusta el chip hay que tener para un talento hay que ayudarla porque te ayuda con su manejo porque hay que ayuda una gente que no tiene talento ahí está la hija de chery chelsea chelsea que tiene talento muy domina más de dos idiomas si es tranquilita no tiene escándalo en la calle que la buscó toda esta fotografía le montan la cabeza de ella a buscar la manera porque no hay manera de caer esa familia aunque porque chery habla que porque chery habla no va a pasar la hija de ella porque chery habla y la cosa que habla chery yo estoy de acuerdo con ella esto puede ser en un 99.9 por ciento pero la hija tiene que pagar por chery entonces si la hija de chery tiene que pagar por chery entonces el doctor natra tiene que pagar por su hijo a mi hermanito doctor natra el doctor natra tiene la culpa de las acciones de su hijo no sé si tiene tiene la culpa de las acciones de su mamá no no entonces vamos a ser y vamos vamos a la crítica vamos a la crítica como van vamos a la crítica como van si aquello es bueno esto es bueno también si aquello es malo hermano también porque el doctor natra no puede ser la culpa desde el hijo de él porque ya inclusive está juzgado pero vamos a decir presunta alegadamente tiene la culpa de chery que le cierra la puerta y que porque chery habla porque chery critica no porque me imagino que mis hijos no van conseguir trabajo en un lado porque yo sí hablo también harto de esta sociedad que yo no sé está secuestrada la secuestra está secuestrada aquí si tú hablas lo bueno no está mal no se vayan para que escuchen lo que dicen las comunicadoras señores ahora que viene lo bueno que no han visto nada todavía ahora que ustedes van a ver lo bueno aquí una persona canta una palabra a no pero papá ni lo hace a favor lo hace pero entonces si el vecino del frente mío roba todo y cuando me agarran preso me sueltan no suéltame porque también el vecino roba a no punto se también porque si vecinos roba hay mucha gente de cuenta vamos a tirar señores para resumirlo para que no se me desesperen que yo sé que ya que ustedes ustedes quieren entrar aquí aquí a lo que van a decir estas comunicadoras para resumir fausto mata lo que está es indignado como la sociedad se está destruyendo como están apoyando más las personas que que casi no tienen talento por las que la están re están reemplazando el talento por lo por lo vulgar a esto lo que dice es que hay muchas personas con mucho talento pero nadie la apoya sin embargo viene una persona con poco talento pero vulgar y la apoyan de una vez eso lo que está diciendo fausto en pocas en pocas palabras cosas que yo veo que ustedes aquí locos en los comentarios lo están defendiendo mirenlo ahí no soy yo que me lo estoy inventando de estar defendiendo a fausto que está muy bien dicho se tenía que decir me encanta la gente coherente me entiende entonces yo me pregunto y quiero que ustedes me lo dejen en los comentarios porque estas comunicadoras entonces están en contra de ustedes están en contra de tecachi están en contra de fausto porque vengan a ver escuchen señores presten atención que hemos llegado al momento épico del vídeo miren señores suscríbete dale like y comparte este vídeo escuchen señores siendo tú escuchen a fausto hay que considerarlo no grato sólo que tú habla de la mujer dominicana de esa forma que el niño un grillo de cacho es convicto cuál es el defecto cuál es el defecto de yaylin que salió de un barrio sí que no se sabe vestir sí pero yo prefiero eso a caer por lo que cayó tecachi quien es mejor persona vamos a empezar por ahí porque no el vino no 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 él tiene que darle gracias a dios que se le hizo caso porque para nadie es un secreto que tecachi tiene una alta tasa de rechazo en el extranjero y todo el mundo sabe por qué entonces tú denigrar primero a una mujer dominicana igual que tú y poner a tecachi sabiendo tú que tecachi no es un santo por encima eso es ese ser poco objetivo eso denota un odio no sé que tú tienes en contra de pero hay algo no sé qué te hizo pero tienes un rencor en contra de esa niña o estás tú tirándoselo encima que fausto vamos 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 a ser más hemático esto de llamarle grillo eso me cayó muy mal hay señores ustedes vieron como barrieron el piso con con tecachi aquí esta comunicadora lo pone como si fuera una basura en pocas palabras a tecachi yo lo que estoy explicando le todo para que ustedes lo comprendan general en ningún otro canal le van a explicar las cosas como yo a ustedes señores pero esto no se queda aquí ahora viene jessica pereira y también barra el piso con el actor dominicano fausto mata presten atención señores que fausto de su opinión en instagram no podemos ser mezquinos él tiene todo su derecho él pide en él en vivo al empezar que él no lo critiquen tanto porque él entiende yo puedo hacer películas pero yo soy ciudadano también soy ser humano y mis redes son mías quien no le gusta que no venga a opinar tiene razón ahí en lo que no tiene razón es en denigrar no nada más allá y link ya y link es una una figura que representa la mujer de barrio dominicano la mayoría el pueblo en la mayoría una una parte de la mujer dominicana claro y además de eso que qué defecto tan grande tú le estás buscando ya y link de querer denigrarla diciendo a este pokémon en una oportunidad en el en vivo también habla de los pokémones como fue que le dijo a ella a esta que la llamó fea básicamente la palabra grillo entonces y también si hablamos de grillo fausto tú eres un grillo correcto señores jessica pereira también barrio el piso con el actor dice jessica que ya ilín es la mujer que representa a todas las mujeres de los barrios yo quiero que usted me deje en los comentarios si ya ilín que representa a ti como mujer si usted se siente representada por ya ilín que usted desea que su hija sigue el ejemplo de ya ilín quiere usted que su hija se vista como ya ilín hable como ya ilín se comporte como ya ilín ya ilín representa a los hijos de usted yo quiero que usted me lo deje aquí en los comentarios porque también quiero que me digan en los comentarios porque ustedes creen que estas comunicadoras están en contra de tecachi y de fausto cree usted que es por la amistad que tiene ahora ya ilín con santiago matías cree usted que estamos utilizando influencia para dañar la imagen de tecachi y de fausto mata es son preguntas que yo me hago porque aquí los comentarios vuelvo y repito ustedes los el público que es el soberano el que sabe ustedes están defendiendo a tecachi ya fausto mate los comentarios no sé por qué no me cabe en la cabeza que estas comunicadoras están en contra de estas dos figuras tecachi y fausto mata sea usted el juez deje su comentario aquí abajo mi nombre es hendry presina esto es virales y famosa tv tv vamos ya señores